La inculturación es, ¿cómo hago yo para poner a Jesús en el corazón de todo ser humano? Que eso es lo central de cualquier misión. ¿Cómo hago yo para que Jesús sea puesto en el corazón de todo ser humano? No es un autoritarismo, no es una imposición, sino la inculturación y lo que hace la Virgen de Guadalupe es descubrir lo bueno y verdadero que hay en todo ser humano, en toda cultura religiosa. Ver lo bueno y verdadero, a eso dice el Concilio Vaticano II, las semillas de la palabra, es decir, las semillas del verbo. Es decir, las semillas de Jesucristo nuestro Señor. Ella descubre esas semillas dentro del corazón, las pone en el recto camino, las pone, las conduce por el camino verdadero, llevándolas a la plenitud en su Hijo Jesucristo. Eso significa inculturación. La Virgen de Guadalupe no es un sincretismo, es decir, el que pongas o, entre comillas, aproveches hasta de horrores, de idolatrías, de tonterías, de falsedades, y aprovechas, entre comillas, eso, digamos, y pones todo eso como un collage entre lo verdadero, lo bueno, pero también lo erróneo, lo que verdaderamente está fuera de tono, lo que no es de Dios, y según tú sacas un resultado bueno. Eso se llama sincretismo. No hace eso la Virgen de Guadalupe, no es lo que ella hace. Ella toma solamente lo bueno y verdadero, las semillas de la palabra, purifica precisamente de todo error, de toda falsedad, de toda mentira, de todo engaño. Quita todo eso, solamente lo bueno y verdadero, lo pone en el correcto camino, lo conduce, de ahí por eso su nombre, Santa María de Guadalupe. María de origen judío, Guadalupe de origen árabe, María significa la elegida por Dios, la iluminadora, no es la luz, sino la que ilumina por la luz, la iluminadora, la más hermosa. Guadalupe significa el cauce del río, no es el agua, sino quien porta y conduce el agua. Así que en su nombre está la misión de la Virgen de Guadalupe, es decir, la que nos lleva a Jesucristo nuestro Señor. Y esto pues es la inculturación, ella nos lleva a Jesucristo nuestro Señor, que ahí está nuestra plenitud. La Virgen de Guadalupe